¡Qué bonito es lo bonito! Que venga a tocar la banda, oídos y chicoteadas Que se escuche más bonito, eso de la madrugada Hay que disfrutar la vida, que pronto se nos acaba Hay veces que plato nada, hay veces que ni agua bebe Por eso hay que divertirnos, no vemos que se puede A veces no más deseamos, ni nada se nos concede Navidad da muchas vueltas, reloj nunca se para Por eso hay que dedicarle, mucho tiempo a mi adorada Lo bonito es lo bonito, antes que más viejo me haga Un saludo pa' Durango, queda de los alacranes Y hay mujeres muy lindas, sus hombres muy cabales Bonitos se ven los ceros, adornados de ensinables Hay veces que plato nada, hay veces que ni agua bebe Por eso hay que divertirnos, no vemos que se puede A veces no más deseamos, ni nada se nos concede Oh que pensé que lo bonito es lo bonito